Estamos reportando desde el accidente que ha conmocionado al medio artístico mexicano. Viridiana Latriste, la diva de Silvia Pinal, quien había comenzado a destacar en el medio del cine y de la televisión, gracias a su talento nato y su carisma, ha perdido la vida desde la noche de ayer. Así quedó el auto donde Viridiana Latriste perdió la vida. Para Silvia Pinal, la diva del cine mexicano, así como para todos los que conocíamos la corta pero fructífera carrera de su hija, Viridiana, venía manejando en estado inconveniente de regreso de una fiesta en la que se... Son unos mentirosos, Viri ni siquiera tomaban la nana.